Realmente es muy emocionante porque te encontrás con gente que hace mucho tiempo que no la ve, con las motos tal cual estaban en la época dorada del Cannes, digamos, y bueno, y juntarte con unos amigos, vos sabés que el Cannes es una gran familia y esto es lo lindo que tiene. Bien, vos tuviste tu época de esplendor, contame un poquito acerca de tus épocas como motociclista. Bueno, la verdad que he tenido bastante suerte, hemos ganado bastante, hemos ganado varios campeonatos, tuve la suerte de ganar en 200 fundamentalmente, muchísimas carreras, pude competir a nivel internacional, no fue bastante bien. Bien, eso de competir de manera internacional, bueno, me imagino que también es algo importante porque bueno, hoy estamos acostumbrados a ver muchos motociclistas que prueban suerte afuera, pero me imagino que en tu época no habrá sido tan fácil. No, la verdad que era muy difícil, hoy se conoce al instante todo lo que pasa en el mundo, cuando fuimos nosotros, bueno, era bastante, bastante difícil, a pesar de eso tuvimos bastante suerte, tenemos un segundo puesto en Brasil, un cuarto en Venezuela, segundo en Chile, y en el campeonato del mundo, estuvimos entre los 10 siempre, la verdad que anduvimos bastante bien, dentro de todo, por ser particular, digamos, correr contra los equipos oficiales era difícil. Bien, bien. ¿Y qué significa el hecho de estar nuevamente aquí en todo lo que es la familia del camp, aunque bueno, por ahí vos estuviste casi que en los comienzos de esta competencia que hoy es prácticamente muy, pero muy importante en la región? Sí, la verdad que casi uno de los fundadores del certamen argentino. Es muy lindo, esto es una familia muy grande, todos somos amigos, todos nos conocemos, realmente es una de las categorías, uno de los campeonatos más importantes del país. ¿Cómo lo ves al deporte hoy en día, después de tantos años que estás ligado justamente a este deporte? No, está muy lindo, está muy lindo, y hay una cosa que es muy particular, la pasión que hay en estos campeonatos es terrible, eso te genera una adrenalina muy fuerte e importante. Alberto, muchas gracias y bueno, esperemos que sigan disfrutando esta jornada. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos.